Es nuestra insignia en todos lados, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es un día para la industria muy importante. Y bueno, en San Juan, como segunda provincia vitivinícola, en volumen de producción de esta variedad no podíamos estar ausentes. Así que la idea era, aunque sea un día lunes, medio raro para un festejo, pero bueno, teníamos que sumarnos a este evento. Bueno, aunque nunca es tarde para un buen vino, y sobre todo si es malvenido. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Mario, un poco terminando la vendimia, el balance que se puede hacer desde la cámara. Bueno, como todos saben ha sido un año difícil, muy difícil en producción, con una caída de producción interesante, importante, más teniendo en cuenta que el año pasado ya había caído también la producción, con lo cual, bueno, esto afecta, por supuesto, a la industria, su parte de producción, la parte de bodegas. Bueno, vamos a tratar de sacar el año lo mejor posible, pero, bueno, son las cosas contra el clima, a veces no se puede, ha sido una suma de factores, clima, granizos, falta de agua, y bueno. Bueno, hablamos sobre el tema del clima, una de las necesidades del sector es seguir tecnificando los viñedos, si no va a haber problemas a futuro en materia de producción en general. La tecnificación es algo súper necesario, porque hoy para ser competitivo en el mundo hace falta tener una buena productividad, y para tener una buena productividad necesitamos de tecnología, es decir, productividad, hablando de producción por hectárea, tenemos que estar a la altura de cualquier otro país vitivinícola. Entonces, la tecnología en cuanto a sistemas de producción, a posibilidad de acceder al riego por goteo, todo lo que es la tecnificación también de nuestros profesionales, es súper necesario para el desarrollo. En ese sentido, se ha avanzado mucho, gracias a esta gran crisis que estamos sufriendo. Se ha avanzado en... En tecnificación, o sea, hay muchos que tomaron la decisión de tecnificar porque no les quedaba otro, en realidad. Sí, sí, pero hay mucho más para hacer, hay mucho más para hacer, y bueno, en eso hay que... Tenemos planes de acción y hay que ponerlos en funcionamiento y desarrollarlos, ¿no? Falta mucho más por desarrollar. El mercado nacional tiene algunos caíditos en el tema del consumo, algunos aducen que es por la crisis que se vive y que la gente toma menos. ¿Cómo lo evalúan? Bueno, los últimos meses vienen con una caída importante, el año 2022 cerró también con una caída en el consumo, y bueno, esto es un desafío. Realmente es una situación complicada para el sector porque en un contexto de inflación nada ayuda para poder revertir esta situación. Pero sí, es un tema que nos está preocupando. Por un lado, bueno, se disminuye el riesgo faltante de vino en el año, pero no es un buen síntoma para nada. Bueno, de todos modos, un buen síntoma sería que falten vino, no que... Sí, 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 es verdad, que falten por exceso de demanda. Claro, es así. En ese sentido también... El vino... El vino... El vino...